Hola gente, ¿qué tal? Javier de León aquí con todos ustedes. De nuevo vamos a seguir con este tutorial del Civilization V Q & King. Estamos jugando con Theodora, el Imperio Bizantino. Y bueno, ayer decía que intentaría grabar algo hoy, antes de que acabara... Bueno, antes de que acabara no, durante el día de hoy para intentar subirlo esta noche, para que esté mañana ya miércoles. ¿Qué será hoy cuando me estés viendo? El vídeo ya colgado. Entonces, nada, vamos a empezar. Continuar tu viaje. Muy bien. Ayer, bueno, estuve viendo el vídeo donde hablábamos aquí con el tema de los guerreros. Que si era colina, que si no, que si... Porque estos dos guerreros tienen bonificación de... En terreno abrupto. Bueno, aquí está doble bonificación, ¿no? Sí, 15 más 15. Colina, bosque y selva. Terreno abrupto. Y ayer me hice un lío con el tema de que si tenía que atacar, que yo estaba en terreno abrupto, pero no me salía y tal y cual. Entonces, viendo el vídeo me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Mi cabeza no funciona bien. No, me di cuenta que lo estaba haciendo mal porque realmente el hecho está en que... No, el terreno abrupto no es donde tú estés o donde tú atacas. Es hacia dónde atacas. O sea, esto no es terreno abrupto. Obviamente ya está definitivo que la tundra no es terreno abrupto. Por lo menos esta tundra así abierta. O sea, sin bosque y sin árbol. Pero esto de aquí que es bosque, que también es tundra, pero es bosque. Sí, con lo cual, da igual dónde yo esté. El tema es dónde ataque. Vale, quería dejar eso claro para empezar porque ayer hice el vídeo y lo estuve viendo hoy. Y vamos, que estaba más perdido que un pulpo en un garaje. O sea, que... Fatal. Bueno, entonces, habíamos comprado nuestros amigos, los trabajadores, para empezar ya a producir en plan bestia. Estamos a punto de sacar otro barco, con lo cual ya los trabajadores no los podemos usar porque hemos consumido el turno, pero en el siguiente sí. Siguiente turno. Bueno, a ver... Vale, es verdad. Tenemos por aquí a nuestros amigos los batidores. Entonces, que tenemos que largarnos de aquí rápidamente. Una de las cosas que estaba pensando, también viendo ayer el tema este, es si a lo mejor sería interesante crear un colono, aunque en principio había dicho que no, que tal, igual. Entonces, crear un colono y fundar algo por aquí para coger esta maravilla que nos daba 10... 10 de felicidad, si la teníamos dentro de nuestro territorio. Y aparte porque hay un montón de gemas y eso nos da más 4 en felicidad, más 3 en oro. Vale. Entonces yo creo que eso va a ser importante a lo mejor a medio plazo. Ahora sí tengo los trabajadores. Vamos a mandarlos para acá, donde hay trigo bueno, bueno y bonito. Y vamos a hacer una granja. Eso, eso. Y estos siguen aquí curándose. Vale. Entonces en el momento que esto ya empieza a tener comida y toda la historia y tal, y con el barquito este que va a venir para acá, pues de galle a por el oro y a crear unidades en plan bien. Vale. Coste por terreno, cura doble de rapido. Vale, eso también tiene dos mejoras. Siguiente turno. Vamos a ver si se terminan de curar los libros. El que destruye un buen libro mata a la propia razón. Gran verdad. Gran verdad. Entonces bueno, ahora tenemos biblioteca, tenemos... Gran biblioteca. Y tenemos... Bueno, la posibilidad de abrir embajadas. Que esto es algo nuevo también de la expansión Good and Kings. Ya saben que mi inglés es inglés de la ESO. Vale. Nos movemos para acá. Aquí tenemos unos guerreros. Unos ataques, por favor. Y el barquito que ya tenemos listo para acá. Y a sacar recursos. Vale. Tal y como habíamos visto también la otra vez, en el vídeo anterior, habíamos estado viendo lo de los trabajadores. Cómo los habíamos distribuido. Bien. Ahora mismo, tal y como está, está bien. A mí no me preocupa. En el momento que empecé a ir a construir por aquí mejoras. Que si una mina, que si tal. Sí vamos a tener que movernos. Vale. Lo bueno es que mira, en dos turnos ya vamos a tener ballenas. Y eso está muy bien porque aparte de que no nos... Al principio no es un recurso que cuando entras en conflicto y demás, como está en el agua, pues no te lo destruye ni nada de esto. Te da mucha felicidad. Aquí lo ven, cuatro de felicidad y uno de oro y uno de alimento. Entonces, nada, al principio vamos a elegir una nueva tecnología. Y yo creo que sí vamos a tener que tirar por la minería. Aunque la óptica está bastante bien porque nos permite... Permite, aquí lo pone, permite a las unidades terrestres que se embarquen. Esto está bien, pero es que realmente necesito producción. Ya hay muchos bosques. Nada, vamos por la minería. Porque al fin y al cabo es tan importante la alimentación. Oh, se me ha puesto para atrás. La alimentación, el oro y tal, como la producción. La producción al fin y al cabo es de las cosas más importantes, por lo menos cuando estás creando. Porque la producción es lo que te dice al nivel que construyas las cosas y que mejoras las cosas y que creas las cosas así en general. Muy bien, tenemos otra producción que podemos hacer aquí en nuestra ciudad de Constantinopla. Yo creo que voy a optar por los colonos, sí. Yo creo que va a ser lo mejor. Aunque en un principio había dicho que no y tal. Yo creo que va a ser lo mejor. Porque nos vamos a poder expandir y sobre todo vamos a intentar coger esto de aquí. Va a ser un poco largo porque este terrenito de aquí es un poco escarpadillo y demás. Y va a ser un poco raro. Yo creo que lo mejor sería crearla aquí para evitarnos después de hacer carreteras. Porque si le hiciéramos aquí en medio no la tendríamos conectada a menos que no fuera por carretera con la capital. Y eso saben, o yo por lo menos creo que es bastante importante, siempre conectar con carretera. Hombre, siempre que te lo permita a nivel económico. Pero es bastante importante porque aparte de que si es por tierra, en este caso, los jugadores tuyos, tanto ejércitos como trabajadores, se mueven bastante rápido. De ciudad en ciudad y para un ataque o para defender o para construir algo rápido está muy bien. Porque prácticamente en un turno o dos te pones de una punta a otra. Eso hace que la producción a nivel de oro, de producción y tal, suba en general. Con lo cual está bastante bien. Y el caso es que si hacemos una carretera, de aquí a aquí, que es donde queremos ponernos, el coste va a ser enorme porque son un montón. Y esto está en terreno abierto, con lo cual, vale, en nuestras fronteras nadie entra. Pero por aquí sí corremos el riesgo de que nos ataquen. Por eso es importante hacerla cerca del mar para así, con un poco de suerte, expandirnos y coger esta maravilla que es lo que nosotros andamos buscando. Aparte de, bueno, los recursos y demás. Pero sobre todo tener la posibilidad de conectar por mar creando el puerto marítimo. Es como si fuera una carretera. Conectamos la ruta de comercio. Vale, entonces, a ver, siguiente turno. Vamos a ver estos quiénes son. Los hiroqueses, es verdad. Tengo cierta información. Vale, panteón. Bueno, lo he quitado, pero básicamente es eso. Que podemos formar el panteón. El panteón es el principio para el tema de la fe. Bueno, vamos a buscarlo aquí. ¿Quién a quién ayuda? A ver. Vamos a poner panteón. Pues eso, se trata de un tipo especial de beneficio de voto que resulta muy útil al principio de la partida. Un poco lo que estamos viendo. Sí, pues eso, más adelante con algunas civilizaciones vayan más allá del simple panteón. Fundamos una religión. Estas creces se convertirán en religión de pleno derecho. Digamos que es la primera piedra para crear la religión y todos los beneficios que nos dan. Fundamos panteón. Y aquí ya viene la parte interesante, que es por lo que yo he hecho este documental, iba a decir mi madre. Este tutorial. Que son la fe. Todo lo que nos da. Aquí podemos ya elegir uno de los beneficios que nos da la fe. En el momento que fundemos una religión con un gran profeta, ya nos dará más beneficios que podemos elegir. Entonces, aquí es un poco lo que habíamos hablado desde el principio. Para donde tú quieras tirar. Si quieres ciencia, pues ciencia. Si vas a hacer una victoria científica. Si necesitas felicidad, que no es nuestro caso. Si necesitas más fe. Si necesitas cultura. Entonces, vamos a ir mirando. Hombre, 30% en combate a distancia en las ciudades. Bueno, podría ser uno de cultura y uno de fe por cada oro y plata. Podría ser también. Que se cubren más rápido. Hombre, esta está bastante bien por plantaciones. Bueno, lo que pasa es que por aquí no tengo muchas plantaciones. Bueno, aquí sí, a menos que haya aquí arriba. Las plantaciones son los que creas. Esto sí creo que es una plantación. Creo. Aquí dándole a alternar en 2D y en 3D. Ves qué es lo que estás construyendo. Bueno, ahora mismo aquí no lo pones. La mejora. Bueno, es que no está construido, claro. Pero vamos. Bueno, en el otro también creo que lo puedes ver. Aquí también. Se te pone. Te dice. Sí, efectivamente. Te dice. Aquí a mano derecha. Te dice lo que tiene. La mejora que tiene hecha. Con lo cual, bueno. Podría ser una opción. Vino incienso, ¿no? Porque no tenemos vino incienso por aquí. Tenemos especias. Aquí hay vino. Pero incienso no. Con lo cual. Pastizal. Pastizal. Pastizal mismo no sé lo que es. Entiendo que puede ser. Pastizal creo que es donde están las vacas. A ver. Bueno. Seguimos. Pastizal creo que es donde están las vacas. Donde están las ovejas. Algo de eso, sí. Por pastizal no. Uno de producción. Por los barcos pesqueros. Esto podría estar bien. Porque como hay mucho mar. Hace que produzcamos bastante más la ciudad. Y eso nos viene bien. Porque aquí. Al subir la producción. Va todo más rápido. Esta podría ser una gran. Sí. Esta podría ser una gran. Opción. Santuarios también puede ser una gran opción. O más uno. Por felicidad en ciudades con río. Bueno. Aquí hay río. Y por allá hay río. Yo creo algo. Yo haría algo que fuera tema de cultura. ¿Sabes? Tema que nos diera para mejorar aquí en cultura. Entonces vamos a tirar por este. Yo creo. Más cinco. Muy bien. Vale. Vamos a intentar. Irnos por aquí. Y a ver si estos se encargan de matar a los gestos. Estos se encargan de matar a los gestos. Esto es una cosa muy canaria. Más que canaria. No somos fans de los canarios. Yo soy canario. Obviamente. Pero no me acento. No soy ni cubano. Ni peruano. Ni argentino. Ni chileno. Canario. Es pura cepa. Soy de Lanzarote. Aunque vivimos en Las Palmas. Y en Lanzarote se dice mucho. Eso de traeme a aquello que está allí. Al lado de eso. Y si eres de Lanzarote normalmente. Sabes de lo que te está hablando. Lo digo porque acabo de decir. Con estos mato a esos. Vale. Me explico bien para que todo el mundo me entienda. A ver si estos. Que son los lanceros iroqueses. Se enfrentan a esos. Que son las bestias bárbaras. Eso. Y eso. Toque Vintage. Vale. Nos movemos. Aquí. Ahí. Tiene que haber una ciudad hasta. O sea que nos movemos para acá. Volvemos a lo mismo. No pegar a las fronteras. Mira. Más 30. Hemos descubierto un campamento bárbaro. Y. Hemos descubierto la ciudad del cabo. Que antes lo quité rápido. La ciudad del cabo. Mira. Ahora dice que. Que compensará a quien destruye un campamento bárbaro. Que tienen cerca. Pues de puta madre. Porque vamos para allá. Y no los cargamos. Y eso nos va a dar bastante. Ayuda. Nos va a dar bastante. Estoy fatal hoy. Se nota que. Entre semana. No riego bien. Nos va a dar bastante. No lo sé. Lo que iba a decir. Estoy grabando. Después de comer. Bueno. Después de comer no. Pero. No sé ya ni lo que digo. Va a dar bastante prestigio. Bastante consideración. Vale. Entonces vamos a matar. A los bárbaros que deberían estar. Son estos. Vamos a ver. Sí. Pues nada. Vamos para acá. A ver si nos cargamos a los bárbaros. Tendría que bajar para acá. No voy a poder. ¿Y por qué quiere decir que me cargan estos de aquí? Si están. Si hay mar por medio. A menos que sea subiendo por aquí. Puede ser. Puede ser. Venga. Siguiente turno. Hoy aquí en las palmas hace un calor. Pero. Después dice que somos aplatanados. Que con este calor no se puede. No se puede vivir. Una cosa pero exagerada. 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 Vale. Aquí tenemos sal. Tenemos. Esto es nuevo también. Esto en el otro no estaba. Creo que lo dije en el primer vídeo. Tenemos plata. Nada. Vamos a intentar subir por aquí arriba. Pero no. Por lo que veo aquí. Y me da que ya por aquí se cierra. Siguiente turno. Parece. Tengo la sensación de que está todo como unido. En el momento que pueda crear unos caballeros. Voy a venir por acá. En el momento que pueda. Que pueda crear unos caballeros. Montados. Que va mucho más rápido. Voy a intentar. Bajar por aquí. Porque me da la sensación de que por aquí se tiene que unir. Algún sitio. Y no sé. Es como un pálpito. ¿Sabes? Me da esa sensación. Vale. Tenemos una política que podemos. Adoptar. Ahora aquí. Tenemos. O el honor. Que en principio. Pues no. No termina de. De. De interesarnos. Porque es que tampoco estamos enfrentados con nadie. O seguir con el tema de la producción. Mira. Esto está bien. Este está de lujo. Porque nos da un colono. Y encima. O sea. La creación de colonos es al 50%. Más rápido. Y nos da un colono. Con lo cual. De lujo. Pues venga. Colón al canto. Vale. Yo creo que voy a bajar a los soldados para acá. Porque necesito. Siempre es importante. Que esto es una cosa que yo tampoco sabía. Cuando lleves colonos. Cuando lleves trabajadores. A algún sitio. Sobre todo así. A terreno abierto. Llévalo con un ejército. Aunque eso te haga. Vamos a. Perdón. No. No quiero liarme. Vamos a crear otro barco faenero. Porque ya tenemos aquí las ballenas. Que aunque eso te haga. Pues como a mí. Tardar ahora. Bastantes turnos en llegar aquí debajo. Es que si no corres el riesgo. Bastante. Bastante grande. De que cualquier. Sobre todo. Los bárbaros. Que son unos cabrones. A la mínima. Te hagan flacas. Y te lo quiten. Entonces. No. O sea. Yo opto por. Por esperar. Vamos a esperar aquí. Vamos a dejarlos ahí tranquilitos. Los ponemos a dormir. Porque todavía no puedo cruzar. Porque si no. Otra opción sería cruzar para acá. Pero. Todavía no puedo. Venga. Siguiente turno. Ahora ya estamos produciendo. Más cinco de oro. Está bien. No es. No es. Mucho. Pero bueno. Vamos en la buena línea. Vamos a seguir para acá. Ahora. En este caso. Como ya. Sé que. Por aquí. Pues si vienen los bárbaros. Y me van a atacar. Pues yo me lo puedo. Los puedo. Los puedo atacar. Y les puedo ganar. Porque tengo bonificaciones. Y tengo un buen. Un buen ejército. Voy a hacer. Lo que dije. En un principio. Que no se hiciera. Que era. Mandarlos automáticos. Con lo cual. Los voy a mandar. Para acá. Así. Ya me despreocupo. De estar. Taca. Taca. Porque esto ya lo he descubierto. Entonces aquí ya. Sé lo que hay. Básicamente. O sea. No estoy enfrentado con este de aquí. Con los hiroqueses. Y por aquí en principio. No debe haber ningún. Campamento bárbaro. Porque tengo. Aquí en. En las bonificaciones. Tengo. Al adoptar el honor. Me. Me. Me indica. Si hay algún campamento bárbaro. Cerca. Muy bien. Pues venga. Siguiente turno. Ahora en el momento que coja. Bueno. Los nobres de espíritu heredarán la tierra. Pero no sus derechos mineros. Muy bien. No te lo voy a discutir. En el momento que tenga. Lo. Lo. El barco aquí. Esto ya va a ser para arriba. Porque me va a dar. Aparte. Bastante felicidad. Bastante. ¿Cómo se dice? Oro. Vamos. Bastante producción de oro. Vamos a ver. Como tenemos aquí distribuidos. Nuestros trabajadores. Si. Hemos perdido un poco en comida. Vamos a quitar este de aquí. Y lo vamos a traer para acá. Ahí. Para que nos dé un poquito más de oro. Ahora estamos. Estamos ganando menos oro. Porque. Tenemos tres unidades. Que son. Los. Que se entiende que son los colonos. O sea. Los barcos. Y los ejércitos. Entiendo yo. Entiendo yo. A lo mejor. Creo que te cobra también por los trabajadores. Creo que sí. Que te cobra por los trabajadores. Vale. Vamos a ponernos aquí. Y aquí lo mismo. Como no podemos construir nada más. Porque todavía creo que no tenemos puesta el aserradero. Que viene ahora. Vamos a construir otra granja. Para que siga creciendo. Siga creciendo el número de trabajadores. Vale. En este caso sí vamos a optar ya por la óptica. Aunque son doce turnos. Pero sí para poder embarcarnos y poder movernos. Venga. Siguiente turno. Bueno. Bueno. Aquí. Se ha construido una maravilla. Una tierra muy muy lejana. El templo de Artemisa. Muy muy lejana. Se supone que es otro. Otro grupo de. Otra civilización que todavía no hemos descubierto. A diferencia del primer. O por lo menos. Yo no me había percatado. Pero en este sí. Aquí las ciudades y estados crecen. No al ritmo que crecen. Las civilizaciones normales. Siguiente turno. Pero sí crecen. Aquí ves por ejemplo. Que ya coge esto. Con lo cual. Tenemos que tener cuidado con eso. Mira. No. Por meternos. Porque obviamente me tenía que meter por. Por Mónaco. Ya. Mosca. Mónaco. ¿Sabes? Menos seis. O sea que. Mal rollo. Sigamos para acá. Vale. En cinco turnos. Vamos a tenerlo. El barco faenero. Y ahora estamos. Generando fe. Hasta llegar a doscientos. Vamos a tardar muchísimo. Porque en el momento que. Que lleguemos a doscientos. Llegaremos a un gran profeta. Y el gran profeta nos dará. La opción de formar. De fundar una religión. Que es la. Como decía. La parte que nos interesa. De esta partida. Vale. El pueblo que más reluce. No sé si lo sabían. Obviamente. Yo estoy metido en la mierda. ¿Sabes más que reluce? Que es el oro. Básicamente. Se me metió en la mierda. Porque. Eso es lo que más reluce. Realmente. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque. A lo mejor. Yo produzco mucho más. Pero cojo ese dinero. Y lo gasto. En unidades. Como vimos antes. En trabajadores. En edificios. Porque a mí. Al fin y al cabo. Tener oro ahí acumulado. Como yo he visto jugadores. No. No. No gamers. Sino. Otros jugadores. De la partida. Que acumulan 100.000 monedas de oro. 200.000. Eso al fin y al cabo. Vale. Tienes mucho oro. Pero. Yo lo que quiero es invertir ese oro. ¿No? Es una forma de. De que tu imperio crezca. Vale. Seguimos para acá. Y siguiente turno. Bueno. Una cosa que quería decir. También. Es que. Esta. Esta teclita de aquí. En forma adicional. Esta tecla de aquí. Está muy bien. Para tener un control. Y un conocimiento. Cómo va. La partida en general. De lo que tú conoces. De la. De las civilizaciones que tú conoces. Y de tu civilización. Lo más importante. O por lo menos. Lo que yo más. Más suelo mirar. Es estadística. En estadística. Te dice. A grandes rasgos. Pues. Te habla de todo lo que. Lo que viene siendo el imperio. En. Todos los ámbitos. Población. Rendimiento de las cosechas. Bienes manufacturados. Producto nacional bruto. Tierra. Soldado. Aprobación. La aprobación. Yo entiendo. Que es la. La felicidad. Realmente. Yo entiendo. Que la felicidad. Que no. Tampoco lo tengo muy claro. ¿No? Y la. La alfabetización. Se supone que es. Pues no. La aprobación. No sé lo que es. Ahora mismo. Yo tenía entendido. Que era como. Que era como. Como lo felices que estaban. Pero no. Pero no. Vamos a buscar. Si aprendo yo también algo nuevo. Aquí. Aprobación. Aparece. Habrá escrito mal. Aprobación. No. Aparece. Y la alfabetización. Yo entiendo que. Que. Es. Los edificios que tenga. Eso tampoco lo entiendo mucho. En cultura. Será. Eso es algo que quiero buscar. O si alguien lo sabe. Que lo deje en los comentarios. Aprobación. Porque ahora mismo. Me coge a mí un poco de nueva. Pero vamos. Lo que te quería decir. Que aquí en estadística. Puedes saber. Antes de enfrentarte. Contra un oponente. No te lo dicen todos. Cuando juegas con seis. Con otras seis. Civilizaciones. Hombre. Pues. No lo sabes. Porque te pone. El mejor. El peor. Y tú. O sea. Aquí. Es. Donde estamos nosotros. El mejor. Y el peor. Y la media. ¿No? Pero. Pero. Por lo menos. Puedes saber. Contra los soldados. O sea. En los soldados. Por ejemplo. Contra. Si yo me enfrento. Contra los. Esto creo que son los giroqueses. Sé que tienen. Muchísimos más soldados. Que yo. Con lo cual. Tengo que. Mejorar a los soldados. O cuánto puedo. Cuánto. Población tiene. A la hora de producir. Qué civilización. O cuánto dinero. Puedo saquear. O cuánto dinero. Puedo pedir. Está bastante bien. Y te dice. El peor. También. ¿No? A una forma. Interesante de atacar. En este caso. Yo. Al ser el peor. Posiblemente. Ya me. En el momento. Que pueda. Me atacarán. Perspectiva militar. Pues lo mismo. Te dicen. Cuáles son las unidades. Que tienen. Y qué es lo que están haciendo. Cuánto te queda. Por el gran almirante. Y cuánto te queda. Por lo que eran en general. En uso. Y todo esto. Esto lo van viendo. Tampoco me voy a enrollar aquí. Perspectiva espionaje. Todavía nada. Perspectiva de religiones. Pues. Lo que vimos antes. Y así. No tiene más. Otra cosa importante. Es esto de aquí. Aquí. Tenemos la puntuación. Esto realmente es. El número de aquí. En una media. De tecnología. Tierra. Maravilla. Tecnología futura. Población. Ciudades. Todo esto. Entonces. Todo lo que te da. Te va sumando aquí. Se supone que es como. La civilización mejor. En general. ¿No? Aquí te dice. Cómo somos. Con referente al resto. Y aquí. Si dejas el cursor quieto. Aquí. En neutrales. Te dice. Las cosas positivas. O negativas. En general. No tiene fronteras. En disputa. Con lo cual. Está muy bien. Porque. No me voy a pelear con él. Y tiene una embajada. En su capital. De lujo. Que eso te ayuda a negociar. Vale. En este caso. Creo que. Todavía no puedo. Pero creo que ya tengo la opción. No. No tengo. Vamos aquí a hablar con los giroqueses. ¿Qué número? Yo lo puedo. Eso. Yo ya tengo. Yo ya tengo. Escritura. Sí. Creo que es escritura. Entonces yo ya le puedo. Ofrecer. Una embajada mía. Me pide 25 de oro. El problema es que si no tenemos esto. Ahora mismo no lo voy a poner. Pero el problema es que si no tenemos esto. No podemos negociar. No, mentira. Si podemos negociar porque tengo una embajada en mi sitio. Aquí lo pone. Permite acuerdos de protección y acuerdos de apertura de fronteras. Vale. Vale. Javier. A ver. Si. Aparte que te permite ver dónde tiene la capital. Que está bien y te dice quién lo ataca y quién no. Te permite apertura de fronteras y acuerdos de protección. Al principio. Vamos a... No, 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 no. No, 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 no. No. No, porque son 25 monedas. 25 monedas es la mitad de mi presupuesto. Siguiente turno. Un jugador desconocido ha entrado en la edad clásica. Bueno. Aquí lo pone. Vale. Pues muy bien. Nosotros seguimos para arriba. Siguiente turno. Camada magea ha entrado en la edad clásica también. A ver por aquí. A ver que nos encontramos. A ver por aquí. Vale. Siguiente turno. Tengo que producir mejor o como sea. Vale. Por aquí no hay nada. Media vuelta. Es que aquí tampoco puedo hacer nada. Será poner más... Aquí no voy a poder poner nada porque no... Ah, sí. Coño. Claro que sí. Creo que sí, ¿no? Que ya puedo botar a los árboles y puedo poner minas. Sí, sí. Es verdad. Vale. Estos ya están ahí. Quédate ahí, amigo. No ponte aquí. Vale. Y tú. Vente para acá. Muy bien. Ahí ya los tengo apilados. Apilados. Eso quiere decir apilados que están juntos. Con lo cual, si alguien me ataca, pues me tendrá que atacar a los soldados. Vale. Siguiente turno. Vale. Ya vamos rumbo... Al fondo. Ahora ya tengo que tener el barquito. Ya el barquito va a ser... La cosa mucho mejor. No voy a pasar por el medio porque voy a perder... Voy a perder... Me voy a quedar malos ruidos con él. Creo que con el tiempo se va recuperando. Bueno, bueno. Aún así... Prefiero que no. Vale. Podemos estar al bosque. Si se sale al bosque, proporcionará 20 de producción de la ciudad más cercana. Lo que proporcionará 20 de producción de la ciudad más cercana a la ciudad más cercana. Vamos a estar al bosque. Y esto lo traemos para acá. Y... Ahora. Venga. Para adelante. Y los otros para adelante. Vale. Y vamos a producir. Y aquí vamos a producir... Es que no sé. Porque una gran biblioteca estaría de lujo. Porque proporciona una tecnología gratis. Pero son 31 turnos, ¿sabes? No hay un turno... No llego yo ni... En mayo, ¿sabes? Y... Yo creo que la ciencia va a estar bien. Sí, biblioteca. Es que la ciencia... Aunque... Mira, nos acaban de hacer una petición de cooperación. Petición de cooperación se supone que es... Apertura de fronteras. Se supone que... No te atacan. Eh... Comercian contigo mejor. Y... Y tiene la parte negativa de que si te pidieran ayuda y tal. En principio, no. No porque... Yo vale que soy una mierda aquí, pequeñita. Pero tampoco quiero ponerlo a ver más fuerte. Y... No, no me interesa en este momento. Vale. Constantinopla ha crecido. Perfecto. Ahora tenemos... Si le damos aquí... Tenemos un... Un trabajador más. Que está aquí. Bueno. Vale. Lo ven aquí. Vale. Déjalo ahí. Y... Perfecto. En principio, perfecto. Seguimos nuestra... Ruta hacia el dorado. Hombre. Esto se supone que está en selva. Si no entiendo mal, ahora... Perfecto. Ahora si ven abajo que pone... Más... Más 30. De donde pone victoria importante pone... Más 30. Por terreno abrupto. Más 83 por bonificación contra los bárboles. En este caso... Si creo que lo voy a atacar. Porque así me evito que estos se sigan repoblando. Y... Como estoy súper potente... Porque tengo más 83. Más 30. Y aparte tengo más potencia... Y más fuerza. O sea... Estoy... Vamos que me salgo. Aunque yo tenga bonificación... Por modificación de terreno. Y... Por fortificación. Aún así yo creo que... Que sí. Que me los voy a... Que me los... No los puedo comer en nada. Vale. Lo próximo que quiero crear... Mira. Una edad de oro. Perfecto. Una edad de oro. Como ya expliqué en el vídeo anterior. Es que hemos llegado aquí... Con felicidad. Los turnos suficientes. Y ahora tenemos... Por cada casilla de tu imperio... Proporcionas menos. Por cada casilla de tu imperio... Que proporcionas una edad de oro. Tendrás una más. Y las ciudades ganarán... Más 20% de producción. Y de cultura. Aumentarán más 20%. De lujo. De lujo, de lujo. Seguimos por aquí. Esto está cerrado. Aquí no hay nada. Bueno. Vamos a atacar aquí a los colegas. Venga. Bueno. Aquí creo que la... Que no va a ser la cosa tan... Tan plácida como yo esperaba. Porque veo que... Pues apenas le he quitado. Y no me quiero... No me quiero... Aquí quemar los... Los guerreros... En chorradas. Vale. Vamos a crear alimento. Y nos vamos a pasar. Nos vamos por aquí. Tranquilamente. Este sí que podría ser una buena... Porque no está fortificado. No está dentro de lo que es un campamento. Vamos a donde tenemos que ir. Que llegar aquí. Antes de que nos los quiten. No sé si... Ponerme aquí. Se hizo... Mira embarcarse. Buah, es de lujo. Eso quiere decir que ya... Con esto nos podemos embarcar. Vamos a fortificarnos. Y con esto también nos podemos embarcar. Y ahora por qué no me dejan embarcar. Ah, porque su modo será en el siguiente turno, ¿no? Vamos a fortificarnos. A esperar un turno. A ver si se quitan los... Jodidos esos de ahí. Porque no puedo pasar. Porque me tiene aquí bloqueada. Como no puedo salir por fuera... No me voy a enfrentar a ellos ahora mismo. No sabes. Voy a intentar llegar. Vale, tenemos la rueda. Y los caballos. Con este... Encontramos los caballos. Descubrimos los caballos. Descubrimos los caballos. No, los caballos. Claro, descubrimos. Creamos caballeros. No, no, no. Vale. Estoy fatal. Hoy no me da mucho caso. Ahí estoy... Que no riego. Mira. Vamos a ver si podemos embarcar a nuestros trabajadores. Y mandarlos para acá. Para que creen... Aquí una... No, voy a hacer esta. Para poder crear aquí... Una plantación de aquí en las trufas. ¿Ves? No, requiere... Casa con trampas. Mecachi. Es este de aquí. Para poner... Para poder... Utilizar este recurso... Necesitamos... Esta mejora que lo pone ahí en rojo. Casa con trampas. Vale. Siguiente. Yo creo que llevamos por los 40 minutos. Vamos a... Extendernos un poco más. Venga, hombre. Venga, hombre. No me jodas. Quédate de ahí, coño. Me cago en la puta. No es nada, tío. Vamos por esto. Siguiente turno. Vamos ahí en medio de dos. Mecachi. Vamos a armar, pero bien armadas. Vamos a por esto, porque... Vale, ahora me atacarán aquí. Me van a... Me los van a matar. Me cago en la mierda. Espero que no, espero que no, espero que no. Pues no, se acaban de fortificar. Vale, seguimos. Y no lo entiendo. ¿Por qué si tengo... ¿Serán las nuevas que cree, entonces? Sí, supongo que serán las nuevas que cree. Vale. Ahora sí, ahora vamos a crear un dromón. Porque necesitamos ya empezar a... A navegar por... O sea, a navegar. Sin más. Para empezar a descubrir sitios nuevos y empezar... A ver dónde nos podemos ver. Vas, perfecto. Ellos se han fortificado. Puedes patas para que te quiero. Para acá y tú para acá. Aunque estén así, no me voy a parar a fortificar. Me voy a intentar llegar hasta aquí. Vale. Seguimos por aquí. Seguimos por acá. Por acá. Siguiente turno. Bueno, han creado Zeus. Estatua de Zeus. Vale. Ahí no vamos a poder competir porque nos están... Están creando bastante... Bastante maravillas. Y no podemos... No podemos competir con eso porque estamos haciendo otra cosa. Mira, estos sí se pueden embarcar. Y no entiendo por qué ahora sí se pueden embarcar. Vamos para acá. En lo que llegamos aquí ya tenemos las trampas. Todas las trampas. Vale. Seguimos. Espero que este tío no me ataque. No me ataque por tu madre. No me ataque. No, porque hay montañas. Creo que si hay montañas aquí no podrían atacar. Espero. Vamos a cruzar los dedos. Vale, perfecto. Casa contra... Vale. Vamos para acá. Exactamente. Y seguimos. Vamos a elegir otra tecnología. Y en este caso yo sí voy a optar por el calendario. Aunque la... 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 La mompostería también está bien. Te da el mausoleo al Icarzano. Al Icarnazo al Icarzano. Te da... Puedes construir murallas. Las pirámides. Te da... Para construir canteras. Aunque por aquí yo no tengo... No, por aquí no tengo nada de canteras ni nada. No, plantaciones. Siguiente turno. Vale. Vamos a esperar un poquito más a ver si consigo llegar con... Con los colonos allá y así ya paro. Aquí hay unos de estos. Espero que no me ataquen. Están aquí en posición... Vamos a arriesgarnos. ¿Qué tenemos que explorar? No me ataquen. No me ataquen. Venga. Perfecto. Un campamento más uno de oro. Genial. Seguimos nosotros para acá. Vamos. Vamos. Vale. Nos queda uno de edad de oro. Ahora no iremos para la mierda porque esto caerá aquí en picado. ¿Ves? Dos. Cinco. Pero bueno. En breve ya tenemos... En breve ya tendremos otra... Otra... Aquí. Otra de esto que tomar. Otra política. Seguimos. Al fin y al cabo en muchos casos los batidores cuando tienes que ir descubriendo el mapa. En muchos casos, como ahora me pasa a mí, te tienes que arriesgar, ¿sabes? Tienes que pasar por el lado de los campamentos bárbaros. Porque es que si no, no puedes pasar. Mira. Acabamos de llegar a una ruina. A ver si llegamos a por ella. Vale. Mira. Dromón. Perfecto. El Dromón. Lo vamos a mandar. ¿Para dónde lo mandamos? Vamos a ver. Lo vamos a mandar por aquí. A ver qué hay, ¿vale? Venga. Porque también hay muchas maravillas naturales en el mar. Y claro, tenerlas y localizarlas para tu imperio es algo bastante importante. Ahora todavía no lo podemos mover. Tenemos una producción que hacer. El gran faro es una gran, 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 gran ventaja. Porque nos da más uno en movimiento y más uno en campo visual. Y sobre todo lo importante es que proporciona un faro gratis a cada subida que se construya. Un faro que es esto. Con lo cual, si hago esto, me evito. Perfecto. Pues venga. Tenemos ya la opción de poder crearlo. Esperemos que nadie me lo quite. A lo mejor llega el turno 20. Te quedan tres para acabar y te lo quitan los cabrones. Alguien lo ha hecho, ¿no? Entonces te quedas tú con cara de tonto. Seguimos. Venga. Yo creo que puede ser un buen sitio de crearlo aquí. Porque creo que son tres casillas. No sé si aquí me va a dejar. O aquí. Aquí estaría muy bien. Cuando tú formas una casilla, tienen que haber, creo que son tres casillas. No sé si con la frontera o con la ciudad. Vale, sigamos por aquí. Mira. Hemos topado con Hanoi. Militarista. 30 de oro. Muy bien. Igual aquí. Aquí vamos a tener que cruzar por las fronteras porque no nos queda otra. Vamos a elegir otra. Otra de esto. Otra tecnología. Y esto está interesante, pero son muchos turnos para poco. La forja de bronce. Tienes cuarteles y tal. No. Vamos a tirar por esto. Molino de agua que nos da. Aparte de la carretera. Que por ahora no lo vamos a poner, pero en un futuro podría que sí. Sobre todo nos da el molino de agua que está muy bien. Aunque no hemos ido con río. Espera un momento. Vamos a hacer las cosas con calma. Quitar selva. Estata de cebo. Cuarteles y lanceros. Filosofía. No. Vamos para la filosofía. Venga. Como hombre. Siguiente turno. Mira. Aceptar embajada parece estar embajada. Sí. 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 Muy bien. Acampamento bárbaro descubierto. Tu unidad es que se pertechan con las armas avanzadas que han encontrado la ruina. Vale. Esto es muy bien porque solamente seamos arqueros o lanceros ahora. Bueno, en este caso, lo que yo decía antes, no me prestan atención en eso porque si pasa, obviamente no te afecta. El tema está si te quedas un turno o dos dentro de su frontera. Vale. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí con nuestra expedición. Vamos a ver con qué nos topamos. Pues mira, arqueros de lujo. Pues me da que me voy a traer estos arqueros. Y voy a crear otros batidores que son mucho más baratos. Siguiente turno. Mira, otra política. Perfecto. Mejora de casi aumento 25% y aparecen unos trabajadores. Pues mira. Me lo llevo. Vale. Vamos a construir aquí. Otra granja. Porque puesto comercial todavía no podemos. Vale. Venga. Seguimos aquí nuestra expedición. Vale. Por aquí no ayudamos nada. Si ustedes se fijan, muchas veces, al principio solo puedes ir con los barcos y con las unidades embarcadas por esta zona más clara. En la zona oscura, que digamos que es como el océano. Aunque esté cercado, pero digamos que esto es mar y esto es océano. Pues la parte más clara, en el momento que tienes cualquier, cualquier, que ya tienes la posibilidad de embarcar, te lo puedes hacer. Pero esto de aquí no lo puedes, creo que hasta la, vamos a ver. Árbol tecnológico. Hasta la brújula, creo que es hasta aquí. Además, cuando termino, ¿cuánto bien? Unidad de combate de distancia, puerto. No, esto todavía creo que no. Astronomía. Desprobar los océanos. ¿Ves? O sea que tenemos todavía unos capas para poder cruzar todavía los océanos profundos y oscuros. Seguimos por aquí. Yo creo que aquí vamos a intentar fundar nuestra civilización. Vamos a intentar escapar de aquí vivos. Voy a irme para casita. Siguiente turno. Voy a hacer lo mismo, lo voy a mandar directo. Ahora no estamos produciendo nada. Por los gastos. Mira, ahora sí. No puedo. Tiene que ser cuatro casillas. Cuatro casillas y acá hay tres. Bueno. Pues nos ponemos aquí. Aquí sí debería de poder, ¿no? Vamos a ver. Esto lo voy a mandar directos para acá porque prefiero hacer unos batidores y quedarme con estos arqueros. Y ahora aquí otra granja. Venga. Y vamos a ver por aquí qué tenemos. Bueno, aquí tenemos una maravilla. Que en este caso... Pues no la puedo explorar porque tengo el barco. Y nada, tengo que seguir. Me interesa más descubrir maravillas naturales que se encuentren en el océano. Bueno, como el Peñol de Gibraltar, como... Hay varios. Vale. Si ahora podemos fundar la ciudad... Vamos a ver... Todavía no. Cago. Pues otra para acá. Intentaremos expandirnos hacia allá. El problema de expandirte es eso. Que tienes que tener mucha cultura. En esta ciudad. En la ciudad que está... Que está... Que quieres expandir. Aquí sí. Venga. Mira. Adrianopoli. Muy bien. Ya la tenemos. Vamos a... Móvernos por aquí. Vamos a... Sincun... Sincun... Navegar. El... El... La especie de pico este. Mira, aquí está. ¿Ves? Al tener la embajada... Ya vemos donde está la capital de... 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 Uomomaella. ¿Cómo se llame? Aquí. Muy bien. Con lo cual... Vale. Entonces... Vamos a crear aquí. Lo primero que yo crearía sería el monumento que nos da... Que nos da cultura. Ahora cogemos a los... Al ejército. Que no... No podemos hacer nada en este turno. Lo vamos a fortificar. Y ya sí que terminamos por hoy. Vale. Fortificamos. Esto ya lo dejamos pendiente para... Para la próxima. Yo creo que vamos... Vamos bien, hombre. Esto no es una ciencia exacta. Yo tampoco soy... Ningún... Super experto. Yo, como he dicho, siempre juego a mi estilo. Y... Y aprendiendo también. Con muchas cosas. Que es que al ser un juego tan completo... Con tantos detalles. Con tanto... Más 15. Menos 15. Más no sé qué. Con esto. Aquí sí. Pero aquí no. Es un poco... Pues eso. Difícil de manejar bien. Bien. Y de... Y de entenderlo. Del punto 1 al punto... Al punto 100. Es complejo. Pero bueno. Jugando. Viendo. A mí también esto me sirve para... Descubrir cosas. Para molestarme en... Entender las cosas. Muchas veces juegas por inercia. Y... Y me hace... Pues eso. Disfrutar más si cabe del juegazo este. ¿Sabes? Pues... Señores. Yo ya... Aquí acabo por hoy. Intentaré mañana o pasado subir... Hacer otro gameplay. Siguiendo con esto. A ver si ya en la próxima partida vamos a... Intentar ponernos como meta. Completar el gran faro y... Y empezar a... A generar cultura aquí para... Para por lo menos... O si no las compramos. Es que aquí con... Con estas casillas. Mira. Lo vamos a hacer ya. Compramos esto. Ya está. Más 22. ¿Te fijas? Porque tenemos... Eh... Una maravilla. Natural dentro de nuestra frontera. Con lo cual ya no... No nos preocupa el hecho de tanto cultura. Si no tenemos que... Hombre. Si después sí para coger todo esto de aquí. Pero bueno. Ya con eso... Podemos ir tirando. Lo importante que era lo que queríamos. Que era la fuente de la... De la juventud. La tenemos. Que era lo que... Lo que más me... Lo que más me preocupaba y me interesaba. Y... Ya con eso vamos bien. Pues... Ahora sí que sí. Me despido. Sean buenos. Y el que no. Pues que se diviertan. Un saludo. Y chao, 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 chao.